hola hola es un cronometro de 100 memorias, vamos a ver como se utiliza presionamos el modo, estamos cambiando alarma, time lab, rlp, spl vamos a ver las diferencias entre lab, aquí comienza a correr lo paro continúo lo paro lo pongo en cero comienza a correr lo paro, lo pongo en cero ok, ahora miren, comienza a correr se fijan y me esta marcando las memorias como tiene 100 memorias aquí va la memoria número 3 ok, lo paro y que ocurra la memoria más lo pongo en cero si rlp inicio paro puedo borrar comenzamos de nuevo inicio ahora aquí ya no si ven la diferencia se pone en cero esta en la memoria 6 la presiono queda en la memoria 7 lo pongo en cero ahora SPL arranca le presiono el 20 el 20 le presiono el 25 queda 25 ahí están las memorias vamos a la memoria número 10 apagar que es la memoria número 11 ese es LAB RLP SPL vamos a rescatar las memorias le presionamos RECALL RECALL número 2 número 3 número 4 8 9 10 11 las que teníamos le trae más me reza la 1 y aquí en orden descendente es como un cronómetro profesional LAP SPLIT y RESET START STOP RECALL y el menú ok 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 aplausos 1 2